Hola, soy Alfonso Miranda Márquez, director de Museo Sumaya, y desde la sala Julián Lilín de Slim de Museo Sumaya, en Plaza Carso, bienvenidas, bienvenidos en esta oportunidad de compartir arte, crítica y creación. ¿Qué espera el jurado de SoapArt? En principio, que no sea una copia y que no se parezca a nada de lo que haya sido el premio o los premios de galardonados en ocasiones anteriores, que se ciñan estrictamente a las bases del concurso, y a partir de ahí, pues hay una división. La primera, que el medio para conocer sus obras va a ser a través de fotografías, tener una obra tridimensional basada a un filtro bidimensional de una fotografía digital, realmente es complicado. Tómense el tiempo de tomar una buena imagen. Por otro lado, el hecho de presentar una obra que lleve un profundo proceso reflexivo. Copiar a un gran artista del pasado, ya tenemos a ese artista del pasado, ¿para qué quisiéramos copiarlo? ¿Para qué quisiéramos una obra derivada de él o de ella? En realidad, el presente nos tendría que estremecer de una forma positiva a través de una técnica y un material que están dadas precisamente a partir de los empaques y que a partir de ellos podamos sentir que es México. Es un concurso desde este lado del planeta, con problemática que va desde procesos migratorios, discursos feministas que cada vez son más necesarios y voces contundentes, donde la participación de ellas, de ellos, de ellas, tiene que marcar la diferencia. Es también tiempo de voltear a ver procesos dramáticos como la migración, como la responsabilidad ambiental, también como la injusticia social. ¿Cómo construimos democracias participativas? El arte habla de eso, no solamente el arte del siglo XXI. Cualquier manifestación del ser humano, de cualquier también época en coordenadas, habla de nuestras propias pasiones como humanidad. Luego, entonces, no puede ser complaciente y no tiene que ser bonito, refiriéndose hasta lo kitsch o hasta también lo insulso, lo superficial. Buscamos que tenga sentido, que dé una pista muy clara de qué parte del ser humano está tocando una fibra especial, una obra hecha con materiales que, si no hubiera sido por este momento, estaría contaminando nuestro planeta. De ahí que esperamos la participación copiosa de todas, de todos, de todes, y que sin tener ningún tipo de ruptura hacia lo que es la tradición, se atrevan a crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!